Vamos a continuar con esta serie de poemas sobre la invasión rusa a Ucrania. Ahora, leeremos el poema 4. Les pido por favor que vean los anteriores poemas 2 y 3 para no repetirme en los motivos que me condujeron a escribir y publicar esta serie de poemas en solidaridad con el pueblo de Ucrania. El poema 4 se titula Almita de Mariupol y dice como prefacio o prólogo ante el ataque a civiles en el falso alto el fuego de los rusos en Mariupol, Ucrania. Sábado 5 de marzo del 2022 por Claudio Serra Brun y el poema 4 Almita de Mariupol dice así. Ahora eres libre, bebé, de esa extraña visita del dolor que tu madre, dueña de todo el bien, no pudo vencer. ¿Cómo te extrañará tu mamita y tu padre desolado ahora que te ha llevado la metralla de ese falso alto el fuego que el criminal del Kremlin ordenó? Ahora es el momento de develar el rostro del verdugo a distancia, el anacrónico admirador de Stalin, el taimado merodeador de los pasillos de los zares y los fusiladores bolcheviques. Ahora es el momento, soldados rusos, de parar esta invasión criminal a Ucrania y volver sobre vuestros pasos y llegar al palacio y detener la iniquidad del criminal del Kremlin. Gracias.